... Tiene que hablar Wanda Tiene que hablar ella ¿Tiene que opinar de lo que dijo Jorge Lananda? ¿Cómo salió a contar la noticia? ¿Cómo te presentó a vos? Para mí la erra Porque me parece que cualquier tipo de noticia De este tipo tan personal Me parece que por respeto tiene que salir Hablar con la persona Si tiene que decir algo, lo tiene que decir la persona Yo la verdad que Me gustaba lo que hacía Lananda Pero me parece que con esta se equivocó mal Porque no sabe que hay cinco hijos atrás Y me parece que Le faltó un poquito de empatía Tiene que pedir disculpas ¿Y cómo se enteraron tus hijos Lananda? Voy a llegar ahora a casa a verlos a ellos ¿Vas a ver a ellos? Vimos el posteo, bueno, muy emotivo que pusiste ¿Estás contento de recontrarte con ellos? Sí, sí, vengo a la Argentina por eso Perfecto, ¿te vas a quedar mucho tiempo? Lo que sea necesario ¿Pensá que tiene que pedir disculpas a la nota, Maxi? No, no quiero entrar en polémica ¿Pero te dolió, no? ¿Qué te gustó, digamos? Yo pienso en mis hijos, nada más Bueno, Maxi, muchas fuerzas para la familia Me saca todo bien, ¿no? Gracias Chao, chicos Buen día Chao 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 Chao